Así se baila el canco, un gran dibujo en ocho para esta fila de ganas. Yo soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el canco, un canco de dolor. Che, madame, que puedas en francés y tiras bentolín a dos manos. Que cenas con champán bien frappé y teléjito lo bien bacán. Solo son biscuit de pestañas muy algueadas, muñeca brava bien cotizada. Sos del trianón, del trianón de Villa Trespo, mi lujerito juguete de ocasión. Tienes un canvas que te hace gustos y veinte abriles que son tiqueros. Y bien recleto tu monedero, a patinarlo del norte a sur. Te llaman todos muñeca brava, porque a los giles en marea sin tu lujo. Pa' mí sos siempre la que no supo, guardar un cacho de amor y juventud. Del barrio La Mondiola, sos el más rara, te dicen carufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que batallana, que hubiera hecho suceso. Conozco durante la semana, me calaburo y el sábado como la noche. Sos un doctor, te encajas las polainas, y te duro y te rajas pa'l centro, te rompió. Garuba, escucha que sos divertido. ¡Garuba! Ya sos un caso perdido. Tu viejo dice que sos un partido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. ¡Garuba, escucha que sos un partido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. ¡Garuba! 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 Gracias por ver el video.